La carrera es un camino a transitar rodeado de vientos de cambio. Cada parte de este camino forma la trayectoria de todos ustedes. Hoy es un día especial y al fin llegó. Nos reunimos para homenajear a nuestros compañeros actores que son referentes de nuestra profesión. Nuestros ejemplos a seguir. En este acto la Fundación Sagay realiza el reconocimiento a la trayectoria de los artistas del medio audiovisual mayores de 80 años. Este acto es en honor a todos ustedes, nuestros homenajeados. Son... Mara Nacio. María Dubán. Mario Casado. María Maristani. Mara Nacio. Mara Nacena. Gloria Montes. Francisco V. Adelina Hulanda. Juan Manuel Tenuta, Silvia Legrán, Beatriz Taibo, Graciela Araujo, Adela Lienger, Zyper Minkowski, Iris Alonso. Max Berliner. Yo le quiero agradecer a toda la gente del país que colaboró, que ha hecho posible y que soñó. Y a todos mis compañeros, gracias por dar testimonio de que el mundo del espectáculo en la Argentina está vivo, está vivo por todos nosotros que estamos vivos. Gracias, gracias, gracias país. Gracias.